Los últimos 60 años de historia de la lucha sindical en España no se pueden explicar sin comisiones obreras. La desaparición en la posguerra de las organizaciones sindicales históricas como consecuencia de la sistemática y cruel represión de que fueron objeto por el régimen militar surgido del golpe de Estado contra la República propició a mediados de los 50 el nacimiento de un nuevo movimiento obrero. Comisiones de trabajadores constituidas al margen de la estructura legal para dar cauce a los conflictos y demandas surgidas en los centros de trabajo. Fue el principio de las comisiones obreras. Fue a mediados de los años 60, tras las huelgas del 62, cuando las comisiones obreras se consolidaron en las principales ciudades del país y se coordinaron por todo el Estado. Durante 1966 y 67 elaboraron sus primeros documentos. El régimen respondió a la expansión de comisiones con la represión. Ilegalización en 1967, despidos, detenciones y torturas, además de condenas de cárcel por el Tribunal de Orden Público. El proceso 1001 contra 10 dirigentes de comisiones obreras fue un hito destacado de esta espiral represiva. Queremos detenernos en este proceso porque fue decisivo para precipitar el devenir de la democracia en España. Su juicio tuvo lugar el mismo día que un atentado terrorista acabó con la vida del vicepresidente del gobierno, Carrero Blanco. Diez de sus dirigentes Miguel Ángel Zamora Pedro Santi Esteban Francisco Acosta Eduardo Saborido Nicolás Sartorius Marcelino Camacho Juan Muñiz Zapico Luis Fernández Costilla Fernando Soto y Francisco García Salve fueron condenados en el juicio a 162 años de cárcel La movilización social y en particular la movilización obrera animada esencialmente por comisiones vino a ser determinante para impedir que, a la muerte de Franco, la dictadura se perpetuase En los años 1976 y 1977 Comisiones se transforma pasa de ser un movimiento sociopolítico a ser un sindicato El 24 de enero de 1977 cinco de sus abogados laboralistas son asesinados a manos de pistoleros fascistas vinculados a las cloacas de la dictadura Tres meses después llegaría, por fin, la legalización En junio de 1978 Comisiones Obreras celebró su primer congreso y Marcelino Camacho fue elegido secretario general Aquel mismo año tuvieron lugar las primeras elecciones sindicales En octubre de 1977 tras la victoria electoral de la UCD las fuerzas parlamentarias firman los pactos de la Moncloa que apoyó comisiones obreras Se inició entonces un proceso de concertación social con acuerdos que unas veces suscribimos y otras no A partir de 1985 la ruptura del diálogo social dio paso a grandes conflictos como las huelgas generales de 1985 88, 92 y 94 contra la política económica y laboral del gobierno socialista En este contexto Antonio Gutiérrez fue elegido secretario general en el cuarto congreso del sindicato en 1987 y en 1990 Comisiones ingresó en la Confederación Europea de Sindicatos A lo largo de los gobiernos de Aznar y Zapatero y hasta 2010 se han sucedido los acuerdos sociales y la movilización En este periodo José María Fidalgo fue elegido secretario general en el séptimo congreso en el año 2000 y en 2006 Comisiones Obreras participó en el Congreso de Fundación de la Confederación Sindical Internacional Al mismo tiempo Comisiones en unidad de acción con UGT ha respondido a las reformas laborales que, aprobadas por los distintos gobiernos desregularon y precarizaron las relaciones de trabajo Es el caso de las huelgas generales del 20 de junio de 2002 29 de septiembre de 2010 y 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012 En 2008 en el IX Congreso Confederal Ignacio Fernández Toso fue elegido secretario general Y en el año 2011 en el XII Congreso de la CES que representa a más de 60 millones de afiliadas y afiliados en toda Europa fue elegido su presidente Compañeros y compañeras Iniciamos un proceso Cohesión Mirar fuera Las dinámicas internas tienen que estar sometidas a las exigencias de la sociedad y así es como la gente nos va a entender ¡Viva la unidad sindical! ¡Viva las comisiones obreras! ¡Viva la clase trabajadora! La huella de un símbolo que perdura Comisiones obreras ¡Viva laatelynambulsa! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva la clase trabajadora! Gracias.